Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Hemos hecho una notita de mediodía para poder mostrar, como dije anteriormente en imágenes, cómo se venía dando la pesca. Pescado hay bastante, lo que pasa es que las temperaturas están muy altas, muy altas, hoy un día de 32 grados, así que ya son 1, 1 y media de la tarde, cortamos y estamos en la costa. Pero bueno, pescadito hay, obviamente que el pescado está saliendo ahora, es un pescado mediano y chico y está picando abajo. Es cuestión de esperar unos días que se normalicen las temperaturas, que empiecen a descender las temperaturas, para que el pescado se empiece a mover mejor y empiece a comer en superficie y picar a flote como es lo que le gusta a todos los pescadores de pejarraí. Así que bueno, Mariano, esta notita que hicimos hoy es un inicio de temporada, para mostrarle a la gente que la vigencia de la laguna, que está acá y pescado, ya en un mes y medio, dos meses o 20 días, cuando se nos bajen las temperaturas vamos a estar haciendo una buena nota, mostrando bien el tamaño de piezas que haces y todo eso. Así que bueno, agradecerte a vos, agradecer a toda la familia Robea, o sea que siempre nos abren las puertas acá del pesquero para que brindemos los informes, para que pasemos imágenes al programa, imágenes también a las páginas de Facebook donde escribimos siempre, y bueno, contanos un poquito las mejoras que han hecho esta temporada, para que la gente sepa. Bueno, desde ya, bueno Eduardo, gracias por venir, por hacer esta nota, desde ya ya hicimos una bajada nueva, para la gente, tenemos dos bajadas, una exclusiva para el particular, han hecho muelles nuevos también, para la gente, están los baños, están las duchas, tenemos proveeduría, tenemos parrillero para la gente para que acampe, lube eléctrica, hay algunas casillas para alquilar también. Perfecto. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Sí, perfecto, o sea, la preocupación está siempre para brindarle al pescador la mayor comodidad. O sea, la bajada de lancha es a través de un tractor, el que quiere bajarla con su cameta puede bajarla sin ningún problema. Exacto. Vimos también los muelles que han hecho, espectacular, realmente unos muelles muy largos que permiten embarcarse sin mojarse, un día de viento, mucha comodidad. Así que bueno, la invitación para todos los pescadores, como siempre, Laguna de la Zoraida, Pesquero Luis Robea, acá de Villa Cañás, va a ser una temporada, muy buena, próximamente vamos a mostrar imágenes de otra nota, ya como dije anteriormente, cuando desciendan un poco las temperaturas. Así que bueno, otra vez, gracias Mariano, gracias al pesquero Robea, y bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes, y será hasta la próxima. Gracias. 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 Paranacito. Gracias. 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 Seguimos con los chiquilines. Gracias. Gracias. Un doblete a fondo acá de Andrés. Muy bueno. Obviamente el pescado está todo, todo abajo. Todo abajo. Fondo sin boya. Un dobletecito. Así que dale. Muy bien Andrés. Vamos por más. Vamos. Bueno. Show de chiquilines. Abajo también. Show de chiquilines. Se va el agua, eh. Se va el agua este, eh. Muy bien. Qué tiene. Muy buen tamaño. Bueno, alguno va apareciendo de los lindos, siempre abajo, todo abajo. Seguimos con los chiquitos abajo, Pater a un metro abajo con los medios. Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado, excelente diseño ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 15 57 61 50 47 o al 011 66 077 172. También podes visitar el Facebook Pallo Argentina. En Casa de Pesca Fregear continúan las 12 cuotas sin interés y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y reel con tanza desde 1800 pesos. Caña de variada desde 890 pesos. Riles desde 450 pesos. Y señuelos desde 150 pesos. Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontras en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podes pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 11 46 86 2302 o al 11 56 17 33 58. Visita www.fregear.com.ar Por email ventas arroba fregear.com.ar O visita el Facebook fregears.a. En San Blasca bañas la soñada a 80 metros del mar. Cocina completa. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable. Heladera. Freezer. Baño completo. Estacionamiento interno. Quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook Cabañas la soñada Bahía San Blas. Teléfono 11 15 61 56 45 44. En el paraíso del pescador te espera Cabañas la soñada. En el paraíso del pescado El pescado tiene mucho calor. Algo que pescadito. bueno vamos levantando, este picó de la boya ahí a 50 centímetros, un pescadito ya de unos 35 centímetros, así que bueno, Laguna de la Zoraida, pesquero Luis Robea, estamos haciendo una mini nota como inicio de temporada, tres temporadas digamos para presentar la Laguna, a ver cómo va a pintar para este año 2020, bueno, acá vamos usando alguno con una liñita de dos bollas, con una bajada larga al final, por lo menos estamos teniendo algunas capturistas y viendo el pique con línea de flote, con bollita, pescadito mediano, chico de 25, 28, 30 centímetros, bueno amigos, hoy hicimos un mini relevamiento acá en Laguna de la Zoraida de Villa Cañás, pesquero Luis Robea, pescamos una media jornadita, son las 13 horas y ya desarmamos los equipos porque realmente está muy pesado, mucho calor, fue una entrada para ver cómo pintaba un poco la temporada, cómo se estaba dando el pique, hemos tenido mucho pique, todo pescado chico, alguno medianito, que anduvieron en 35 centímetros, está comiendo abajo el pescado debido a la temperatura que tiene aún el agua, así que bueno, es cuestión de esperar unos días como para que aflojen las temperaturas, se enfríe un poco el agua y el pescadito levante y empiece a picar en superficie. Hemos utilizado línea paternoster y hemos utilizado otro tipo de línea que nosotros llamamos quebradas, de dos bollas, con una última bajada de dos anzuelos bastante larga, casi un metro ochenta, dos metros, y generalmente en el último anzuelo fue donde tuvimos mayores respuestas, o sea que está comiendo prácticamente sobre el lecho de la laguna. Así que bueno, ya vamos a hacer otra nota más adelante, en unos 15 o 20 días, ya vamos a hacer un poco mejor el pique cuando desciendan las temperaturas, pero era para testear la laguna, para arrancar esta temporada 2020 y poder mostrarles en imágenes a ustedes cómo se viene dando y cómo se va a venir dando esta temporada. Así que bueno, Laguna de la Zoraida, pesquero Luis Roveda de Villa Cañás, un clásico en la pesca de pejerrey, esperemos que esta temporada sea igual o mejor que la anterior. Así que bueno, gracias y espero que hayan disfrutado de la imagen. Bueno Adrián, se viene la temporada de pejerrey. Así es. Y bueno, en Edunor tenemos variedad. Sí, ya arrancamos con toda la variedad de la marca Surfish, como podés ver, Cronus, 4.30, 4 metros, tenés las Dark Water, bueno, infinidad de modelos de Surfish, tanto como de Waterloo, tanto de la línea Bando, la Tana Gerviche, todavía hay. Pero acá en Edunor, con 60 y piquito de años de trayectoria, podés conseguir lo que vos querés. Para todos los que vienen acá al centro de Montegrande, tenemos estacionamiento gratuito. Vicente López, 140. En zona norte del río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquesar, de Docto. Salida de pesca desde San Fernando, a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada Full Full. Comunicate al teléfono 1557-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquesar te invita a pescar toda la variedad de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop. O si no, comunicate al teléfono 1553-1740-60. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Itujango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail aeropesca.hotmail.com. Vení a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene. Nuevo ceñuelo Pallo Argentina para la pesca de tarariras. Especialmente diseñados para la técnica de spinning o bike cast. Trabajan en superficie media agua o de profundidad. Irresistibles para las tarariras. Comunicate con Pallo Argentina al teléfono 115761-5047 o al Facebook Pallo Argentina. Trabajan en superficie media agua o de profundidad. Con este frente de tormenta que mete miedo nos vamos a pescar lisas a Mar Chiquita. Muchos habrían pegado la vuelta pero nosotros junto a Daniel Giovanni seguimos adelante y pudimos dar con las difíciles lisas. Gracias por ver el video. Bueno, kilómetro 472 de la Ruta 11, acá después está Garita, estamos llegando al pesquero Juan y Juan, laguna del mar chiquita, después de un día de tormenta vamos a ver qué pasa con las llizas, ¿cómo lo ve Dani? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Bueno Pablito, buen día, ¿cómo andas? Hola David, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Tanto tiempo Perfecto, todo bárbaro acá Acá, como siempre en el mar chiquita Me decías que la temporada arrancó muy buena ya por hace tiempo, ¿no? Arrancó muy buena el 21 de septiembre, justo el día de la primavera, arrancamos con las primeras y de ahí fueron excelentes pescas, tanto septiembre, octubre, noviembre, fueron muy buenas, noviembre, diciembre y hasta ahora no mermó y lo que nos llama la atención, lo que es de este año, de esta temporada, es el tamaño Sí, el tamaño es espectacular Sí Hubo dos semanas entre diciembre y principio de enero que ahí entró una entrada grande de agua de mar y la lisa grande ahí fue un poquito esquiva, pero los resultados fueron muy buenos, lo mismo Fue muy mezclada, tanto la chica, la mediana, la grande y ahora no, ahora otra vez arrancamos y seguimos con unas lisas que son espectaculares, espectaculares, nos lo va a ayudar por ahí un poco de repente estas últimas tres semanas al tiempo Por lo que ha llovido, el agua dulce empezó a mezclarse un poco, pero tampoco es malo, porque el agua se pone un color de viento transparente, así que, y las lisas están comiendo, están comiendo Si no te toca un día con viento norte, que es el viento que nos mueve todo el sedimento de, digamos, de la orilla del continente, ¿sí? Tener viento marítimo, que son espectaculares, el color de aguas es muy bueno, las lisas están y se ponen más altivas que con el viento noreste Y ese es el que nos complica un poco, pero ya hoy ya, como ven hasta el momento, sudo, sudoeste, así que... ¿Con frío? Sí, frío arriba, temperatura ambiente es fresco, pero el agua sigue manteniendo la misma temperatura De hecho, los 230 milímetros que cayeron hace una semana y media atrás, dos días después que levantó de forma impresionante En la punta del muelle estábamos en 30 y nos fuimos casi a 90 centímetros Entrabas al agua a las 6 de la mañana y el agua estaba caliente La temperatura del piso está muy caliente, hacía mucha falta agua Y esa agua que siguió caminando, bueno, tomó temperatura, llegó a la albúfera con la temperatura para las lisas Así que bueno, está todo muy activo Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vamos sin guía Sin guía vamos Sí, la vamos a probar por la nuestra, eh Está bueno, está bueno A ver si salimos solos y sacamos... A ver qué es lo que aprendieron Tanto año que venimos, sí Así que un saludo también a Matías que, bueno, nos dio la línea y todo Carnar, todos los instrumentos, así que bueno Y como siempre, Pablito acá con alquiler de bote, como siempre, la bajada de marcación Bajadas particulares, alquileres de bote, lo que tenemos no se cobra entrada Se cobra nada más que alquiler del servicio de alquileres Y si hay una emergencia dentro, se nos va a buscar tranquilamente Perfecto, vamos a poner los teléfonos ahí para que la gente se acumule Perfecto Gracias, Pablito Gracias a vos, Pablito Gracias, 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 Pablito vamos chivito se le metió un mochón pero la va a sacar esta cantidad salto dale dale con ganas vamos chivo vamos a ver uff la mierda que que sacate el faso de la uva es muy bien que que es muy bien que es muy bien que es muy bien ah no bueno con chale chale y gas y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, chiquita! ¡Sí, señor! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pechona! La caña doblada. ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Fuerza, Gaby! ¡Fuerza, que sale! ¡Vamos! 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 Y cuando vea el bote, se pone loca. ¡Vamos! ¡Abajo de todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito, pero bueno. Prefiero esa. ¡Vamos! ¡Vamos! muy bueno, al solo, vamos Gaby luchando, luche, luche, pone loca, pone loca, 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 loca. Si se ve bien, se ve espectacular, y bien chancha, y bien chancha, bien chancha, que belleza, que belleza, que Gaby, ahí va, vamos con una bola, vamos por otra, vamos, vamos, sacame una fotito, ahora lo paro, con el punto rojo, ahí se quedó grabadita en un bochón, caray, 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 que se la va a salir, corre lindo, no sé si se llega a ver, no sé si se llega a ver, va para donde quiere, para donde la deja, ahí viene nadando para acá, ahí está, ahí se ve, no, no es fea, no es fea, es linda, tiene boquita afintada, no es tan chiquita, medianita, sí, adentro, 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 un balón, una pelota de rugby, una pelotita de rugby, una pelota de rugby, bueno, también es chiquita, y empezamos de mayor a menos nosotros, es de la especie, vamos que suba, que rápida que es, taleadora, mira, ah, ya está, ¡Suscríbete! 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 camuflados importados con espalda acolchada cierres y costuras reforzados resistente al agua el sistema model material de nylon reforzado múltiples compartimientos espacio para notebook de 14 pulgadas cinturón de ajuste en tórax incluye correa de cintura velcro para insignias y parches capacidad de 40 litros también excelentes gorras camufladas comunicate al 351 323 1747 o visita el facebook camuflados importados querés pescar pejerreyes grandes venía a pescar junto al guía rubén lesano en la salada grande de madariaga partiendo desde el club de madariaga comunicate al teléfono 22 67 53 95 66 o visita su facebook rubén lesano los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía audio jump audio jump ¡Que está fría! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El modelo Atria 2513. Bueno, la particularidad que tiene este reel, medio similar al resto de los reels de alta gama como es este tipo de reel. Manija doble, un buen sistema de freno, tiene el freno con arandelas de fibra, carretel de acero, freno magnético, tiene unos imanes muy potentes, tiene mucha fuerza de arrastre este reel. Este reel carga 150 metros del nylon del 35. 50 metros más que cualquier compañero de cualquier marca de esta misma familia. Lo podemos usar, esto es lo que es pesca de tarucha y también de dorado. Hasta en Concordia se puede usar, porque esa pequeña diferencia que carga además y la fuerza de arrastre que tiene este reel es ideal para ese tipo de pesca. ¿Por qué lo de la yeta de este reel? Es porque tiene 13 rulemanes. No es que tenga yetas, sino que es un reel excelente de 13 rulemanes. Bueno, pasen por el pez gordo, llámenos por teléfono y verán qué linda joyita que entregó Cunan nuevo al país. Amigos pescadores, nos vemos en la próxima. Gracias. Cunan. 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 Cámonos. ¿Qué es lo que pasa? Fue un placer. ¿Las tierras? Y ahí, y estaba. Cámonos. Cámonos. Sí, los bachillos me trajeron los cinco . Este bache. ¿Eh? ¿Eh? Cámonos. No le dije, el mega zoom. ¡Super Archie! ¡Point! Otra más. Mañana el espacio. ¡Oh! ¡No! No, 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 mirá como le quedó el señuelo, no, pero, ¿sabés lo que tenía el señuelo? Abrió la boca así, fue como un tiburón, le quedó atravesado el señuelo en la boca. Se lo comió todo. 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 Se lo comió todo.